Un ser humano que dejó un legado, sus virtudes, sus cualidades, sus servicios, su entrega. ¿Qué decir de Silberto? Todas las cualidades que adornan un ser humano ejemplar. Así es que vamos a pedir que el Señor les reciba y les acoja en la morada eterna. Y que sus hijos siempre tengan su mejor legado. La responsabilidad, la entrega y todo el ser humano entregado. Les voy a dar las gracias a todos los que están aquí, que en vida conocemos a mi papá. Que me acompañaron en un hecho más difícil que nosotros tenemos. Gracias por acompañarnos, por estar ahí separados nosotros en este momento difícil. Como si a mi papá, los que hablaron cosas buenas de papá, los que conocen a mi papá. Ustedes saben que mi papá fue el mejor hombre del mundo. El mejor papá del mundo. Y papá, quiero decirte, papá, que te bajan. Pero te bajan físicamente, pero no espiritual, porque te siguen con nosotros, papá. Yo lo sé. Papá, te pedimos, papá, el cuerpo, con un momento de un mes, con tu alma, con tu orgullo, papá. Te amo, papá, lo sabes. Métame mi confidencia, mi portalesa, mi tronco. Papá, preparé, papá, todo lo pago porque te hay en paz. Si no pasa. La tarea más difícil que me ha tocado el mundo estero, papá, fue él.